Ya, hoy día vamos a ir instalando el sistema de contacto y vamos a registrar todas las transacciones, ¿ya? Como ya ustedes lo han hecho en libros diarios y van a hacer libros mayores y la hoja de trabajo tiene que coincidir con los del sistema. Así que vamos a instalar el sistema, ¿ya? Para que no descargue el instalador. Ya, entonces vamos instalándolo. ¿Ok? ¿Bien? ¿Bien? Salar un mensaje y le decimos a yo, a yo. Y ejecutar, ¿no? ¿Bien? Nombres del usuario, tenemos que colocar el nombre del usuario. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos ahora? La vez que hemos ingresado al sistema portátil, ¿qué hay que hacer? Hay que irnos a archivo, vamos a seleccionar la opción nuevo, vamos a elegir la tercera opción, ¿qué dice la tercera opción? ¿Qué tenemos ahí como tercera opción? ¿Eso? ¿Cómo lo vamos a crear? Lo vamos a crear, dice, con archivo nuevo, con plan de cuentas, cotización del dólar y la UFB. ¿No es cierto? ¿Sí? Continua. Entonces nosotros vamos a crearnos en este equipo, en la unidad de... ¿Está su nombre? ¿No? ¿No hay ahí su nombre? ¿Ya? Entonces crece, una nueva carpeta, ponganle su nombre. ¿Ya? ¿Ya? Ahora sí, le damos, abre. ¿Cómo se va a llamar la empresa? Le ponemos la empresa ferretería, solamente ferretería. le damos, guarda. Se ha creado un nuevo archivo correctamente. Se creó así. A la mujer de aquí. Y se olvida. Se olvida de qué. Contraseña, usuario o qué. Lo que pasa es que siempre al momento de entrar le dice usuario predeterminado, le dice un conto. Salvo que usted haya modificado, cambiado, eliminado la contraseña. Buenas tardes, ¿ah? Cuando no llegó tarde, yo tenía que traerla a ella. ¿Qué tal? ¿Ya? Entonces, si usted le cambió la contraseña y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con mi libro diario? Todo lo que yo metí. Vamos a poner en su práctico y ya registró y se olvidó la contraseña. O sea, el práctico está grabado en una base de datos. Esa base de datos, ese archivo que pusimos hace ratito como nombre ferretería, ese usted lo puede mover, copiar la otra máquina y de la otra máquina, como sale la contraseña, rápidamente lo puede recuperar. Archivo abrido. ¿Ya? ¿Ahora? No, miren. Sí, o sea, lo puede llevar a Excel, pero de Excel traer acá, no. 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 Ya, porque si me dicen, ah, lo que hicimos ayer, ¿lo puedo llevar al sistema? No. Claro, tiene que instalarlo. Si por eso le dije, venga temprano para que explique cómo se instala el sistema. ¿Sí? Pero como son niños de kinder, olvidé decirle a su mamá que lo traiga temprano. ¿Ese dio real? Ya. Entonces. Empezamos. ¿Qué más teníamos que hacer? Una vez que ya el usuario, ya. Buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Se durmió? No. ¿Qué pasó? Ya. Entonces, una vez que ya el usuario creó el archivo, ¿cómo sabemos con qué archivo estamos trabajando? En la parte de arriba, acá, que dice el nombre del archivo, ¿no es cierto? ¿Ven? En el caso le dice PRRT. ¿Ya? Estamos trabajando con el archivo de PRRT. Todo lo que vamos a hacer ahorita, se va a almacenar adentro de ese archivo. ¿Ven? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, vamos a registrar los datos de la empresa. ¿Ya? Los datos de la empresa. ¿Dónde están los datos de la empresa? No me lo voy a atentar. ¿Alguien sabe dónde están los datos de la empresa? En la factura que te pasé el día de ayer, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos al menú gestión. Buscamos gestión. Datos generales. De la empresa. Le damos un clic. Y ponemos los datos que están en la factura que le pasé el día de ayer. Entonces, decía razón social, PRRT, ¿cómo se llamaba? Lobo. Entonces, le ponemos PRRT, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿O no? ¿Dónde está? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Dónde está? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Gracias. 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 ¿Cuál es el link de la empresa? Está en la factura. ¿Cuánto? Ya. Yo creo que eso decía en la factura de nosotros, ¿no? Ya. ¿Cuánto era? ¿10, 70, 30? Ya. Ok. ¿Cuándo tengo que pagar mis impuestos? ¿Qué día de cada mes? ¿Cuándo tengo que pagar mis impuestos? ¿Por qué el 14? Pongo el 13. ¿Ya? ¿Por qué el 14? Porque termina con 1. ¿Sí? Y tengo que aumentarle 13 días. Y esa es la fecha que tengo que pagar cada mes mis impuestos. ¿Ya? Obviamente que tengo que presentar los formularios. ¿Hasta qué fecha? ¿Hasta qué fecha tengo que presentar los formularios? ¿200, 400? ¿Y según son contadores? ¿Y según son contadores? ¿Aproce? Todas las empresas que tienen que presentar el 7. ¿Ya? ¿Ya? Pero dependiendo del mismo. Para pagar el impuesto. ¿Ya? Una cosa es presentarlo. Y otra cosa es pagar. ¿Sí? Obviamente que se recomienda que sea antes del 7. ¿Ya? Porque imagínense. Todos van al 7 a pagar. O perdón. A dejarlo en su formulario. Imagínense cómo va a estar saturado el sistema. Y si no pueden subirlo virtual o no pueden dejarlo de manera física. ¿Qué va a pasar? Que le va a llegar la multa. ¿Y cuánto es la multa? Dependiendo de las UFB. ¿Ya? ¿Dónde está ubicada esta ferretería? Ya. Entonces le ponemos ahí. Avenida Las Américas. Ahí está la ferretería. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Ya? ¿Está América, eh? Ya. Bueno. A ver. ¿Está de acuerdo? Ya. Entonces, ¿ahí a la América que no perú? Llegar. Por eso, revise. La misma dirección que está en las dos ventas que hicimos. Dos o tres ventas que se ha hecho. ¿Ya? Porque también le pide, creo que los datos al cliente. Y ahí pueden verificar si ustedes revisan. En una factura dice, por ejemplo, la Avenida Las Américas y en otro dice Avenida Montalista. Ah, entonces esa no es la dirección de la empresa. Es la dirección de los clientes. ¿Ya? ¿Ya lo pillaron? Bien. ¿Qué más tenemos? Nada. Lo que pasa es que no lo tengo. Tampoco. Por eso, si a mí me preguntan, ¿y qué dirección pongo? No sé. Por eso ustedes lo tienen. Son los auditores, contadores. Me están llevando mi contabilidad. Los he contratado para eso. Te voy a pagar el... Nota. Por eso. ¿Quieren aplazarse? No, yo no quiero verlo. No, no. Es toda la tarde. Ni siquiera ya en una hora y media. ¿Ya? ¿Qué más dicen? Teléfono. Lugar. Actividad. ¿Cuál es la actividad de la empresa? Comercial. ¿No tiene número? Ya. Lugar. Santa Cruz. Ya. Ok. Lugar. Santa Cruz. Ya está. ¿Ok? Nombre de responsables. Nombre de ustedes. Ya. Ahora. Cuando ustedes suben el archivo, queda grabado con todos estos datos. Así que yo le digo, suba el archivo a la plataforma. Amor. Ya. Ya. Y acá veo que en vez de Giorgeli dice Carlos. ¿Qué pasó con Giorgeli? ¿Qué pasó con Giorgeli? Que copió el archivo de Carlos y lo subió. ¿Lo ven? ¿Qué pasó? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó ahí? Que la nota de Carlos y de Giorgeli se divide entre cuatro. Voy a decir, ¿por qué cuatro si son dos? Es que aplico la ley de García Linera. Esa, ¿no? Es matemático. ¿Ya? Entonces, eso para que tengan precaución de no prestar el archivo a nadie. ¿Ya? Entonces, si alguien le dice, préstame tu archivo para subirlo a la plataforma. Nada. Haga. Que trabaje. Que haga. ¿No? ¿Sí? ¿Ya? Su carnet. Sucursal. No tiene sucursales. Así que es cero. ¿Sí? ¿Ya? Le damos guardar. ¿Ok? ¿A qué año lo estoy registrando el libro diario? ¿A qué año está la factura ahí? ¿Perdón? Ya, 2021. Entonces, otra vez. Ingresamos. Menú gestión. Fecha de inicio de gestión. Y le pones. Primero de enero del 2021. Automáticamente va a salir la fecha del 31 de diciembre del 2021. Cante. Vamos. No, 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 no. Gracias. 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 Y se van a fijar que acá abajo tiene que crearse el nombre de la empresa que se llama Ferrefería Lugo y la gestión es 1 de enero de 2021. ¿Sí? ¿Seguro? 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 Ya, verificamos el plan de cuentas. A ver si está todo el plan de cuentas. Ya, aquí todos le decimos, ahí está todo el plan de cuentas. ¿Cierto? Ok. Ya. ¿Qué toca hacer ahora? Registrar los asientos contables, ¿no? ¿Sí? Tomamos como referencia que ya el usuario sabe identificar cuando es ingreso, regreso y traspaso. ¿Sí? ¿Ya? 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 ¿Una apertura de cuentas corrientes? ¿Qué tipo de comprobante es? ¿Seguro? ¿Sí? 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 carburen, ya dice, la venta es un total de 100.000 bolivianos, no pagan 10 bolivianos, porque solamente tenía eso, nada más el cliente. ¿Qué tipo de comprobantes tengo que hacer? No me van a decir que tengo que hacer 2, ¿no? ¿Cómo? ¿Y por qué ingreso? ¿Perdón? Ya, muy bien, entonces es un comprobante de ingreso. ¿Por qué? Porque está entrando a caja dinero de 10 bolivianos, así sea que ingrese 50 centavos de los 100.000, ya generó ingreso. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿cuándo es comprobante de ingresos? Cuando hay movimiento económico, así sea 10 centavos de los 100, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí es comprobante de ingresos. ¿Sí? Vamos a comprobantes, registro de comprobantes, y el primer comprobante es de traspaso, ¿qué fecha? ¿Qué tipo de cambio? ¿Con cuánto vamos a trabajar? Ya, esta empresa va a trabajar con 6.82 el tipo de cambio. Y alguien me dice, ¿por qué? Porque no aceptamos moneda extranjera. Y si viene una moneda extranjera a querer pagar, lo vamos a comprar lo más barato que se pueda. ¿Ya? ¿Para qué? Para que el cliente diga, no, no conviene ir a comprar con dólar. ¿No? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ponemos en comprobante que sea de traspaso la fecha. ¿Cuándo empieza? ¿Qué decía el recibo del banco? ¿De qué banco era? El banco, hombre, que está acá al lado. Por cierto, ya cerró las puertas, así que ni se le ocurra ir a hacer depósito. Ya. Entonces, el primero del marzo. ya, a ver, el día del marzo, el 16 de julio, hay un seminario, que dice, marketing y publicidad, las técnicas de cómo vender. ¿Ya? Y utilizar obviamente, porque son las redes sociales. ¿Ya? Entonces, el taller es el próximo día, martes 26 en dos horarios, tarde y noche. ¿Dónde va a ser? En la universidad, en la universidad. El coto de certificado, que es 50 o un día, certificado, firme para su área de titular. ¿Ya? 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 A ver, hace tu currículo, y le pongo una unidad, ¿no? ¿Ya? En cambio, cuando uno agarra, esto, algunos puntos, algunas capacitaciones, todo eso lo pone en tu currículo, y le saca un poco copia a lo original, y eso lo presenta, ¿no? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, eso parece, ya, muy importante. Día martes, su presión de clases. El día lunes, supuestamente, el paro, ¿ya? Se va a pasar la primera hora, y la segunda se va a tomar el examen. ¿De qué va a ser el examen? ¿De depósito o presión? ¿De depósito o presión de clases? ¿De depósito o presión de clases? ¿Ya? Entonces, eso va a ser el examen del día lunes. ¿Ya? ¿De qué va a ser el examen? De lo que mañana van a exposer. De las exposiciones de mañana. Por ejemplo, puedo preguntar en el examen del turno, ¿es un activo? ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre un activo corriente y un activo corriente? ¿A qué clase de cuentas pertenece un pago por anticipado, por ejemplo, a un activo parado o adelantado? ¿Detéremos? Hoy día. ¿No? Esto lo vamos a hacer bien. ¿No? Dos pasivos. Lo mismo, ¿no? Diferencia entre pasivo corriente y pasivo no corriente. ¿Qué saldo tiene una cuesta de pasivos? El oro va a ser el oro. Mejor no. Porque para ver los videos es muy cansado de verme. ¿No? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre gasto y costo? ¿Cuál es la diferencia entre gasto y costo y costo y costo y costo y costo y costo? Van a trabajar bajo presión. ¿Ven? ¿Ya? Así que tienen que saber la técnica de cómo hacer el trabajo más alivianado, más rápido, cosa que si le dice, bueno, son cinco y media, tenés media hora para salir y le da un trabajo y le dice, ¿sabes qué? Lo que lo hagan ahorita porque tenemos que presentarlo ayer. ¿No? Y apenas son tres páginas. O sea, tres o una. Bueno. Ya, pues ya saben, la próxima semana el cronograma porque terminamos la clase y ya viernes veintinueve. ¿Qué hay el jueves y ocho? Qué práctico. ¿Perdón? Vivo, Roxy. Vivo, Roxy. ¿Vivo, Roxy? ¿Vivo, Roxy? Me van a dar los números que me va a dar como era? Ah, o y todo era. Para el día 9-28 mandar a tu niño con la marea. Creo que así va a ser. ¿Ya? Entonces, ya saben, ¿no? El día martes su petición de clase porque hay un taller, un seminario que está dirigido a qué tema dijo que era? A qué pino, ¿no? Ya, a qué pino y publicidad. lo que hay ustedes pueden agarrar y decir cuál es la mejor técnica de publicidad ¿Ya? Para hacer una propaganda si es mejor y cuál ¿Ya? Mejor hacerlo a través de las redes sociales o a través de físicamente presencial. ¿Ya? ¿Ya? Obviamente te capitan la tecnología hay que saberla utilizar ¿Ya? Por ejemplo, ahorita la tecnología le favorece y facilita al usuario hacer hasta dos o tres carreras a mismo tiempo. ¿No? La pregunta me da conmigo. Hace los cuatro carreras de nuevo. También vamos. ¿Ya? Entonces eso, ¿no? Para que ustedes no vayan diciendo qué pregunta le van a hacer a la exposición. ¿Qué va a el poder de nuevo? ¿Ya? Mejor si se va con su celular descargado para que puedan grabar la exposición. ¿Ya? 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 Ya está, ya, entonces le pusimos la fecha, 3 de marzo, tipo de cambio, ¿cuánto dijimos del tipo de cambio? Ya, 6.82, no tenemos nada en razón social, inicio de actividades, ya le puso 6.82, ok, bien, 2, 2, 6.82, corre todo, 6.82, entra, entonces coma, córrelo al punto, coma, ya coma, córala más cerca tampoco, ya, entonces, ¿qué resulta un tiempo? Luego, en esta cruz, inicio, ojalá se inicia, inicio de actividades. Ya, vamos a cuenta, este asiento del balance inicial, ¿cuántas cuentas tienen? 2, ¿cuáles son? ¿Perdón? ¿No quedan? Ya, entonces acá, John, F8, todas las cuentas, habilité, ya, el par de todo, significa, acá, acá le dé clic, para irme activo, dígito el número 1, ya, entonces ahí ponemos número 1, sí, yo, 1, ahí está, ya, entonces, me dice, va a entrar a Banco Moneda Nacional, ¿cuánto es el importe de los socios que están aportando ahí? Creo que era 1.500.000, no me acuerdo, ¿cuánto es el importe de los socios? Ya, entonces, ¿eso está dónde? En el comprobante, en la constancia de que se hizo el depósito, de cuánto fue el aporte de los socios, ¿cuántos socios tiene esta ferretería? ¿Cuánto? 2. Ok. ¿Quiénes son? ¿Perdón? Ya, Moemí y Ernesto, muy bien. Ya, entonces, él también. Ok, ya, entonces, acá está registrado, ¿ok? Ya me dice con azul que ya hay diferencia. F8. Dígito el número 3. ¿Por qué el 3? Porque me permite ir de forma más directa a lo que es patrimonio. Y buscamos capital social. Enter. A ver, ¿cuánto? Va la misma cantidad. ¿Cuánto? ¿Ya? Cierto, siéntame. Le damos Enter. Ok. Entonces, una vez que ya está registrado todo, la diferencia va a salir cero. ¿Perdón? ¿Qué dice Rosy? Ya. Ya, entonces, una vez que ya está registrado, le damos Guardar. ¿Ya? ¿De dónde hemos registrado eso? Algo tiene en la... Bueno, todavía en la... Ok. En el grupo andal. Dos archivos. Los dos archivos. Dice parte 1. Parte 2. ¿No? Ya, en la parte 1 de donde están los socios, que están sus constancias. Recibo que ha aportado cada socio. ¿Sí? Ya. Una vez que ya está terminado, le damos Grabar. Acabamos. Telegrabamos. Ya se graba. Hacemos el segundo comprobante. Comprobante. Registro de comprobante. El otro. Que dice que... ¿Qué dice? ¿Qué tipo de peta era con la organización? ¿Me consultan las puertas? ¿Qué tipo de peta era con la organización? ¿Qué tipo de peta era con la organización? ¿Ya? ¿Qué tipo de comprobante es el gasto de organización? ¿El pago a quién le pagamos? ¿O qué compramos? ¿Qué tipo de peta era con la organización? ¿Qué tipo de peta era con la organización? ¿No habría liberals? ¿El pago en cuenta era con la organización? ¿Nos vemos? Gracias. 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 Para que sepa creo que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces decía el primer comprobante que es esta la constancia de que estamos depositándolo al banco. Por eso es que nosotros registramos como cuenta de banco contra capital social. ¿Por qué? Porque acá arriba. ¿Ya? Visualíceme arriba. Acá están los recibos y en los recibos dice que es la constancia de que. ¿Por qué está aportando ese socio de ese mundo? Dice aporta que. Capital social. ¿No? ¿No? Siempre ustedes que vayan a hacer una suciedad tiene que estar con constancia. ¿Cuáles son las constancias? Los recibos, facturas y todo lo demás. ¿Ya? No se fíen. No porque voy a trabajar con el hermano. Dijo. Con sí. ¿No? No porque voy a trabajar con el hermano. No voy a hacer un documento. Siempre se hace un documento. Para que luego no diga. Ah. No me diste. No me prestaste. No me ayudaste. ¿No? ¿Ya? Entonces todo eso debe de estar con documentación. Por eso. Por eso. Por más que la empresa no tenga ni. ¿Bajamos? ¿No? Diga. Acá por ejemplo. Dice. Ya. Se gastó 780. No fue que yo me lo expliqué. ¿Sí? Ya. Entonces. ¿Por qué gastó 780? Que él elaboró. ¿A quién le pagamos? ¿Cierto? Entonces. Debe estar el documento ahí. Y ojo. Cuando usted le lleve la contabilidad. Toda documentación. No debe de perderla. ¿No? Usted la pierde. Ahí. Ya tiene problemas. ¿Por qué? Porque no hay la constancia. No hay esa constancia. Entonces. Ustedes tienen que reponerle. De su bolsillo. De su bolsillo. ¿Ya? Porque el documento. Para volver a sacarlo. Obviamente. Que tienen que pagarlo. ¿Ven? Ya. Entonces. Acá. Estamos pagando 780. El siguiente asiento. Tiene que tener. Ese valor. Ese importe. Entonces. Vamos. A nuestro sistema. Llega. El sistema. El sistema. ¿Qué comprobante es? Egreso. ¿Qué fecha tiene la factura? Ya. Entonces. Pagamos. Egreso. 2. ¿Cuántos dijimos que era el tipo de cambio? 680. ¿Ya? ¿A quién le pagamos? 680. ¿Ya? 580. 880. ¿A quién le pagamos? 680. ¿A quién le pagamos? ¿Qué dice la factura? 780. ¿Qué dice la factura? ¿Qué va a decir? 880. 980. ¿Costó elaborar? ¿Dibujar todo esto para aquí? 980. Ni siquiera le tomé en cuenta, ¿no? ¿Qué dice acá arriba? 980. Pues, ¿a quién le estamos pagando? 980. ¿Ya? ¿Cómo se llama la ubica? eso le ponemos y así lo van a ir entrando vamos a ir entrando ¿quieren una hora para realizar esto? ya sería hora ¿quieren una hora para realizar esto? ya, ¿dónde va la dando de organización? ¿dónde? activo diferente ¿por qué no estamos buscando en el ciclo? ya, ¿dónde está activo diferido? ¿está ahí? ¿qué tipo de cuenta es? ¿corriente o no corriente? el activo diferido ¿no? ya, activo no corriente entonces acá le ponemos ¿ya? clic derecho agregar su cuenta abajo nombre de la cuenta clic a seguir anótense ponemos activo diferido activo diferido guardar y acá ya lo tenemos ¿no? activo diferido ¿no? agregamos y ponemos otra vez diferido otra vez guarda ¿ya? y ahí ya recién dentro de esta cuenta de activo diferido ¿cuál es? ¿cuál es? anticipo al personal ingreso ¿eh? 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 también es un activo diferido ¿no es cierto? y hazle clic derecho agregar ¿qué cuenta estamos agregando? casco de organización ¿ves que están durmiendo? imagínense lo que está en su casa vamos desahogando ¿ya? guarda entonces ahí ya tenemos la cuenta de casco de organización ¿ok? ¿cuánto es el importe? ok enter F8 ¿con qué pagamos los 780? ¿ya? porque me banco para arriba ¿ya? ¿dónde? en el AVE 780 enter grabamos porque ya cuadró y así sucesivamente vamos a registrar ¿qué dice? ¿qué dice? la organización ¿cierto? la 12a y acá Gracias. 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 Depende de dónde iba la cuenta de banco. La cuenta disponible, que son caja, banco, ¿ya?, o caja chica, si van en el Tiro, los montos es ingreso. ¿Van en la venta? Por saliendo dinero, es ingreso. ¿Cierto? ¿Ok? Ya, salvo que esté en el balance inicial, ¿ya? Para que nosotros digamos que de la paz. ¿Ok? Pero después, debe ingreso a B. ¿Ya? Ahí para que nos puedan identificar la lista. ¿Ya? Entonces, siguiente transacción. Vamos con el segundo. ¿Qué dice el segundo asiento? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? ¿Qué tenemos que hacer? Gracias. 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 Vamos a ver. Estamos por el señor Mario Arauz. La elaboración de protocolización dice. Ya. Ok. Ok. Consegato de organización. Banco. Estamos pagando 300. Guardamos. Ya. Seguimos. Vamos. 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 Y. Hay que agregar alquileres pagados por adelantado. ¿Cierto? Bien. O sea. Adicionamos ahí. 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 Ya. Alquileres pagados por adelantado. Y hablando de alquileres pagados por adelantado. Tengo que esperar. Ahí lo puedo creer. Ahí va. Vamos a darle el minuto para neutralizarlo. Gracias. 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 ¿Qué? Gracias. Gracias. ¿Qué estamos comprando? Un saludo. 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 Gracias. 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 Ya, el servicio básico, ¿dónde está usted? Presione 5. Ya, ahí tenemos servicio básico, acá tenemos algún azul. Y tenemos, dice, si hay identidad eléctrica, que es CREP, si es ABA, que es ABA, y los servicios de telecomunicaciones, que deberían ser telco-tas, tico-i. ¿Verdad? Sí, va. Gracias. 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 ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Gracias. 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 ¿Qué hacemos? Buscamos en la plataforma. Así vamos. Ya. Y tenemos este archivo. Práctico archivo del sistema. Le damos un clic. Bajamos. Y agregar el clic. Entonces. ¿Qué vamos a agregar acá? Los archivos. El sistema. Y el DS. Y acá le damos subir archivo. Bueno. Deleccionar archivo. Le damos un clic. ¿Dónde lo tenemos grabado? Y nos vamos a agregar acá. ¿No? 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 Pero es para que... ¿No? Ya. Lo mismo hacemos con el de Excel. Lo seleccionamos, lo subimos al archivo del sistema. ¿Ya? Va a estar aplicado hasta los dos milagros. para que los puedan subir. ¿Ok? Ya, entonces, esos dos archivos los suben y hacen la encuesta. Ya, tienen hasta las 8 de la noche. ¿Se entiende? Los que están en Zoom, ¿dudas? Carlos, Cristina, Diego. Ya, nos vemos mañana para la exposición, entonces, ¿ya?